Ahora que tienes tus alitas libres ¿Por qué me miras con ojos que matas? Ahora que tienes tu camino libre ¿Por qué me hablas con voces de odio? Me hace pensar que estás en lamentos Me hace creer que estás en pesares Me hace pensar que estás en lamentos Me hace creer que estás en pesares Si este pecho ahorita hablará Todas sus penas te lo diría Si este pecho ahorita gritará Todas sus quejas te encararía Por los malgratos que le has dado Por los desprecios que ha recibido Por los malgratos que le has dado Por los desprecios que ha recibido Por los malgratos que le has dado Con decisiones tan dolorosas Tú has matado mis ilusiones Con argumentos muy afilados Tú has herido este corazón Un corazón que tanto te amaba Sin poner veros ni condiciones Un corazón que tanto te amaba Sin poner veros ni condiciones Un corazón que tanto te amaba